Un nudo en la garganta A veces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí De par al par, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Y no 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 caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí De par al par, siempre igual No 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 me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy No voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy no me voy ¡Gracias! ¡Gracias!